¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo especial. Hay un videojuego de PlayStation 5 que realmente está consumiendo todas mis horas. Ha hecho que no deje de jugar desde hace un mes. Incluso llevo más de 80 horas jugadas y voy a superar por primera vez a un juego de Dragon Ball en horas jugadas. Voy a superar las 94 horas a este paso de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Queréis saber cuál es este juego de nueva generación? Pues no os lo podéis perder porque os va a encantar. Se trata gente de nada más y nada menos que Assassin's Creed Valhalla, el videojuego que ha salido para nueva generación. Este juego realmente es increíble y está consiguiendo consumirme por completo. De hecho, este juego lo estamos jugando ahora mismo en el canal de Twitch que vais a tener en la descripción. Y si no es ahora, todas las noches estamos jugando a este videojuego. Quería darle un huequecito al canal y si le dais al botón de like a este video, entiendo que querréis ver más. Con la tecnología Ray Tracing, los gráficos que estáis viendo ahora en PS5, este juego ofrece una aventura de la época de los vikingos realmente increíble. Mirad qué grande es el mapa. Incluso podemos irnos a Noruega y a la antigua Inglaterra. Realmente es brutal. Brutal. Si nos vamos al Atlas, tenemos Vinlandia, tenemos Noruega, tenemos Inglaterra. O sea, es decir, podemos ir a zonas que realmente son diferentes. Yo estoy completando todas las zonas uno por uno, como estáis viendo. Essex está completado al tope. Kent está completado al tope. Nosotros somos una... Esto, digásemos que es cuando se formó el credo de los asesinos, de Assassin's Creed, ¿no? Cuando se formó, digásemos, en la época vikinga. Cuando aún no estaba ese credo de que conocemos con Ezio Auditore da Firenze, con el famoso Assassin's Creed 2 o el Assassin's Creed 3. Esto va más atrás. Y realmente, realmente este videojuego es brutal. Es una pasada. Mirad cómo se ve. Yo actualmente estoy con un equipo dorado que me he comprado en la tienda, que realmente es increíble, que es este que estáis viendo aquí. Incluso si le pongo el casco, realmente es brutal. Miradlo. Miradlo. Aunque no me gusta mucho jugar, eso sí, con el casco. Vengo de videojuegos tipo WoW y me gusta jugar sin el casco. Este juego es brutal. Mirad el nivel que tengo ya. O sea, es decir, poder. Donde veis el poder es el nivel 328. 12 puntos de habilidad por utilizar. O sea, actualmente me encuentro haciendo estas misiones de aquí, que son realmente increíbles. La parte 4, el cantán de Hunwald. Estamos completando Link on Shire. Y realmente, realmente lo que es el videojuego en sí me está gustando muchísimo. Aquí tenemos un cofre que nos lo marca de color, digásemos, amarillo. Sí que es verdad que yo no he jugado al Assassin's Creed Odyssey ni al Origins, pero estoy jugando a este y después de jugar a este juego os puedo asegurar que voy a jugar al Odyssey, al Origins. Todo eso lo estamos haciendo en el canal de Twitch, obviamente. Y hoy no quería subir un video de Dragon Ball como siempre, sino quería abriros mi corazón y enseñaros en qué estoy metido últimamente y qué es lo que tengo entre manos, por así decirlo. También deciros una cosa muy importante, muy, muy, muy importante, y es que seguimos subiendo a Dragon Ball, obviamente. Pero Assassin's Creed ahora mismo me está cautivando y descubrir otros videojuegos es increíble. Aquí tenemos a nuestro caballo, Nevado, que lo he completado, bueno, lo he comprado hace poquito, la verdad, y me acompaña en mis aventuras, eso sí. Y con Nevado voy haciendo diferentes cosas. Podemos movernos de un punto a otro, por ejemplo. Yo me puedo ir si quiero, si esta zona, tengo la atalaya aquí o la tengo aquí, esta zona, pues para ir más cerca me puedo mover, puedo ir rápido. Los tiempos de carga son súper mega, hiper rápidos. Mirad a Eivor, Eivor es una vikinga que puedes seleccionar dos personajes, hombre o mujer, o un personaje, digásemos, de la historia original. Es decir, canon, por así decirlo. El canon es la mujer para la historia y el hombre para los sueños. Realmente es brutal, no te cansas. Y es que Assassin's Creed ha cambiado el género, lo ha cambiado. Ahora ya sabéis que es más RPG. Antes era un juego de acción bastante bonito. Se puede cazar, por ejemplo. Yo con el arco, bueno, le he dado y no sé por qué realmente, pero con el arco se puede cazar, se puede farmear. Aquí pasamos un montón de horas y un montón de charlas. Realmente, lo veis ahí arriba en la webcam, somos 30 suscriptores con Twitch Prime. Os podéis suscribir de forma gratuita. Somos 30 suscriptores y muy contentos. Y el último ha sido Bone y nos lo estamos pasando muy, muy bien. Aquí voy a dedicar algún vídeo a Assassin's Creed, pero que sepáis que en la descripción hay un canal que se llama Canal Secundario, ¿vale? O canal de otros vídeos que se llama TheMarkFG, ¿vale? Que se va... Ese es el único canal que va a quedar. Voy a borrar todos, incluso el de Sianmar con 18.000 lo voy a borrar, ¿vale? Y se nos va a quedar ese canal como canal secundario. Y ahí voy a subir muchísimo Assassin's Creed, muchísimas cositas sobre los videojuegos. Ahí tenemos un oso. Lo revento, lo reviento, lo reviento. Lo reviento, el oso. ¿Veis? Se puede cazar, se pueden hacer un montón de misiones. No os quiero hacer mucho spoiler y quiero que entréis a verme a los directos porque realmente es increíble jugar a este juego. Quiero que entréis a verme a los directos de Twitch, lo tenéis en la descripción. Directos Twitch es brutal este juego. Y mi valoración es que yo a este juego le doy claramente un 7,5. Mirad los paisajes, mirad las zonas, cómo funciona. Brutal, brutal, brutal. Ahora mismo estoy un poquito de caza mientras os hago este vídeo. He tenido un percance hoy, gente, y no tenía muchas ganas de grabar porque me he cargado el piloto de atrás del coche. Del faro. Le he pegado un golpe y lo he destrozado. Tengo que pedir mañana una pieza nueva y no tenía muchas ganas de subir contenido, por así decirlo. Quería simplemente hablar con vosotros. Espero que no sea mucho la reparación. Espero que pueda repararlo, obviamente. Y tampoco quería darle mucha caña. Quería enseñaros el Assassin's Creed porque llevo tiempo intentando querer enseñaros el Assassin's Creed. Y yo creo que está bien lo que estamos haciendo. Y me voy a Twitch a despejarme, gente. Me voy a Twitch. Si queréis más vídeos de esto, dadle al botón de like, demostrarme el apoyo. No solo en Dragon Ball, sino en más videojuegos. Y nos veremos muy pronto. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. I'm getting pumped to fight, here we go. Off to the space, now let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Laughing all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no. That is fast.